La herramienta de selección del frente es este icono que hay a la derecha de la tijera inteligente en la barra de herramienta. Nos va a permitir seleccionar de forma bastante más fácil que con otra herramienta la flor y separarla del fondo. Para ello vamos a enmarcar la flor intentando seleccionar lo menos posible del fondo. Y cuando lo hayamos hecho podemos comprobar que la zona ha cambiado y el puntero del ratón también lo ha hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seleccionar la zona que queremos preservar pintando sobre ella. No pintamos sobre el fondo sino que pintamos por la zona que queremos seleccionar. Y los colores que contiene, la gama de colores que contiene. Cuando soltemos el botón del ratón comenzará la extracción. Y el área no seleccionada aparece de color más oscuro. Para confirmar la selección pulsamos la tecla intro. Ya tenemos seleccionada la flor. Aunque la línea punteada que enmarca la selección nos indica qué zona se encuentra dentro de dicha selección. Es decir, esta línea que parece una filita de hormigas nos indica qué tenemos seleccionado. Sin embargo puede resultar útil disponer de una ventana que nos informe de forma clara sobre lo que estamos seleccionando. Para ello vamos a desplegar el menú Ventanas, Diálogos empotrables, Editor de selección. Aparece una ventana en la que vemos dos colores. Blanco para la zona que tenemos seleccionada, en este caso la flor. Y negro para la zona no seleccionada, en este caso las hojas del fondo. Esta ventana es útil ya que nos presenta varias acciones relacionadas con la selección mediante los botones que hay en la parte inferior de la ventana. Que nos sirven de izquierda a derecha para seleccionar todo, para descartar la selección, para invertir la selección, para guardar la selección en un canal, para transformar la selección en una ruta y para pintar a lo largo del contorno de una selección. Gracias por ver el video.